¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Encuentros en este sábado 7 de diciembre, víspera de la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Sin duda, una de las fiestas más importantes de todo el calendario litúrgico de la Iglesia Católica. Hoy aquí en Encuentros les vamos a hablar de cómo se va a celebrar esta destacada festividad en la diócesis de Valencia, en distintas poblaciones. Nos vamos a acercar también al origen histórico de esta fiesta y en esa aproximación nos vamos a detener sobre todo en una institución que está muy vinculada a ese origen histórico. Nos referimos al Ejército Español y es que la Purísima es patrona no sólo de España sino también del Cuerpo de Infantería del Ejército Español y si hoy en día celebramos esta fiesta nacional en toda España es, entre otras cosas, a raíz de una importante batalla que libró el Ejército Español hace ya muchos siglos. Enseguida lo vemos. Pues sí, vamos a contar aquí en Plató con una entrevista muy especial. Contaremos con Jesús de Salvador, quien es interventor militar y nos contará el porqué de esta devoción que tiene la milicia con respecto a la Inmaculada Concepción y también cómo se vive la espiritualidad en el Ejército. Esto y mucho más aquí en Encuentros. Comenzamos. Bien, pues entramos ya en materia con la fiesta de la Inmaculada Concepción. Vamos a ver primeramente cómo se va a celebrar aquí en la diócesis de Valencia en distintas poblaciones. Esta misma noche, por ejemplo, los jóvenes valencianos serán los protagonistas de una de las celebraciones principales que va a haber en honor de la Purísima. Precisamente esta noche la Basílica de la Virgen de los Desamparados de Valencia acogerá la tradicional vigilia de jóvenes en la víspera de la Solemnidad de la Inmaculada. Será presidida por el Arzobispo de Valencia, el Cardenal Antonio Cañizares, a partir de las 10 de la noche. Está prevista la participación de jóvenes procedentes de parroquias, colegios y movimientos juveniles. Durante esta vigilia, que es organizada por la Delegación de Infancia y Juventud del Arzobispado, habrá momentos para la adoración eucarística, la oración y también se reflexionará sobre el sínodo que está celebrando este curso, la diócesis de Valencia. Y tras la celebración habrá una chocolate en la puerta del Palacio Arzobispal. Si es Ángela, eso será esta noche y mañana domingo, día de la Solemnidad de la Inmaculada, en la Catedral de Valencia se celebrará la misa de pontifical dedicada a la Purísima. La oficiará también el Cardenal Cañizares a las 12 del mediodía y en ella se impartirá la bendición apostólica con indulgencia plenaria. La misa será concelbrada por el cabildo catedralicio, así como por los rectores de los seminarios mayor y menor de Valencia, de los que la Inmaculada, es patrona junto a capellanes de la Universidad Católica de Valencia, que recordemos fue erigida un 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada del año 2003. Una de las poblaciones valencianas donde más devoción existe a la Inmaculada Concepción es Ontiñent, donde también este fin de semana se van a llevar a cabo distintas celebraciones en su honor. Según datos históricos, esta devoción en Ontiñent arranca ya en los tiempos de reconquista del rey Jaime I en el siglo XIII. Ya en el año 1642, la Inmaculada Concepción es elegida por los jurados síndicos y el capítulo de la Parroquia Santa María como patrona principal de la antigua villa, recogiendo así el sentir de sus habitantes. Este domingo, a las 6 de la mañana, se celebrará la misa de Descubrir en la Parroquia de Santa María, en la que se descubre la imagen de la Virgen, que está situada desde un mes antes en el altar mayor. Este mismo día, se celebrará la misa mayor oficiada este año por el obispo emérito de Lleida, Juan Píriz. Y unos días antes, como es tradición también, se ha celebrado un pregón y el canto de los conocidos como Angelettes, que son representados por un grupo de niños en un acto que sirve como preludio a la fiesta. Así es, y ahí veamos en imágenes a Angelettes. Y es que en la diócesis de Valencia, la solemnidad de la Inmaculada Concepción es especialmente celebrada en un total de 11 localidades, entre ellas, como hemos visto, Ontiñent. Todas esas localidades la tienen como patrona. Pero es que, además, hay 28 parroquias que se encuentran bajo la advocación de la Purísima. Es, por tanto, una advocación y una devoción muy arraigada aquí en la diócesis de Valencia, en toda España, pero también en nuestras tierras valencianas. Bien, pues vamos a seguir hablando de la Purísima. Y en este caso nos queremos aproximar al origen histórico de esta fiesta. Ya hemos dicho al principio que en ese origen está muy vinculada una institución como es el Ejército Español. Nosotros tenemos aquí, en el pató de encuentros, a un auténtico experto en esta materia, que es además un rostro muy conocido en esta casa, en la Ocho Mediterráneo. Y nosotros hoy tenemos el placer y el privilegio de también contar en encuentros con él, con su presencia. Jesús de Salvador, muy buenos días y bienvenido. Bien hallado. Muchas gracias a vosotros. El placer es mío de estar aquí con vosotros en un encuentro tan formidable. Además, hacía mucho tiempo que habíamos dicho que tenemos que un día hablar de la milicia en su relación también con el cristianismo. Pues es una ocasión muy importante y muy especial la Inmaculada. Vamos a hablar también en los próximos minutos acerca del propio Ejército, de su labor humanitaria, del derecho a la legítima defensa, que el Papa Francisco hace unos poquitos días ha hablado de ello en su vuelta del viaje a Japón, de las capellanías castrenses. Pero hablemos primeramente, Jesús, si te parece, de esa vinculación que tiene el Ejército con Inmaculada. ¿Cuál es ese origen histórico? Fíjate, muy bien, David, se ha empezado ya a orientar. En esa batalla estamos para situar al espectador en esa Europa de los siglos XVI, XVII, las guerras de religión, príncipes y nobles que usan la cuestión luterana y el protestantismo para un arma política, que es algo muy triste, por cierto, el usar la religión como arma política, y estamos en esa guerra de religión. Y entonces, en los Países Bajos, nos encontramos en la guerra de Flandes. Entonces, hay un tercio en concreto, el tercio viejo de Zamora, que se encuentra en pleno combate con tropas y navíos, fundamentalmente, holandeses. Entonces, estamos en 1585, diciembre, con todo el frío que hace en Holanda, y se encuentra en un momento este tercio, que son casi 6.000 personas, 5.000 o 6.000 personas, rodeado por unos 200 barcos holandeses, del almirante de Felipe de Honlejolet. Entonces, ¿qué hacen? Pues rompen los diques para que suba el nivel del mar, bueno, de los ríos, para así intentar doblegar a los tercios de los españoles. Entonces, en ese momento, se tienen que ir reuniendo hacia el montículo, que es Empel, el altozano de esa isla se llama Empel, por eso es el milagro de Empel, que se le dice, que es el milagro de diciembre, están cavando trincheras los españoles para apostarse en la defensa, y de repente encuentran una tabla con la imagen de la Virgen. Entonces, el maestro, el maestro de Campo Adilla, que es el que manda ese tercio, hace una arenga a los soldados del tercio español de Viejo Zamora, que es una unidad tipo las legiones romanas o las falanges griegas, de importancia en ese momento, y los arenga diciendo que la Virgen ha venido en su protección y ayuda, de tal forma que de estar rodeados, a punto de ahogarse y de morir rodeados del enemigo, pues esa noche, de repente, llega un frío y un viento que hiela las aguas, y esos españoles que estaban atrincherados esperando ya la muerte por ahogamiento o por el bombardeo de los cañones de los navíos holandeses, salen de sus trincheras, y andando, cargan contra los buques, y derrotan a los holandeses, de tal forma que el almirante holandés, Felipe de Hollenholen, dice esa frase famosa que dice en verdad, Dios debe ser español, porque ha abrado ante mí este gran milagro, porque claro, de estar a punto de ganar la batalla, se le dio la vuelta totalmente, y desde ese momento la infantería española se puso bajo la advocación de la purísima concepción, y así ha ido época tras época hasta que se ha alcanzado que sea la patrona de infantería, del cuerpo jurídico, y de varios otros. En los días 7 y 8 de diciembre, y a partir de ese momento se declara fiesta nacional, unos años después patrona de España. Claro, patrona de España, y ¿sabéis dónde es el lugar donde se declara en primer lugar patrona de España? En Valencia, en plena guerra de sucesión, el 8 de diciembre de 1706, el archiduque Carlos, aquí hay un cuadro en la Basílica de los Desamparados que recoge ese momento, y aquí se proclamó patrona de España a la Inmaculada Concepción. O sea, que aquí en Valencia, que siempre ha habido mucha advocación marianista, yo creo que porque don Jaime, nuestro rey fundador, siempre tuvo mucha advocación a la Virgen María, y entonces dejó esa creencia del pueblo valenciano por... Sí, la asunción, la Inmaculada, son devocaciones, advocaciones de la Virgen muy arraigadas aquí en la diócesis. Jesús, tú eres interventor militar, nosotros queremos saber cómo viven la fe los cristianos que se encuentran en el ejército, y si existe alguna particularidad por el hecho de que ellos se encuentran enfrentados a veces a graves peligros. En las guerras siempre se habla que se expone y se muestra lo mejor y lo peor del ser humano, desde las acciones más viles que pueda haber y más crueles, hasta las más místicas y de más entrega. Yo creo que en el entorno castrense, el cristiano puede darse de una forma completa. Yo me acuerdo un pater de la Universidad Católica, no me acuerdo quién de todos los capillanes era, que dijo una frase muy bonita, dijo, hay tres vocaciones fundamentales que llevan la entrega por los demás hasta el extremo, la entrega de la vida propia, que es la del sacerdocio, la de la maternidad y la de la milicia. Son tres vocaciones en las cuales esas personas que han sentido esa llamada están dispuestos a entregar su vida entera por los demás. Y yo creo que aquí es un lugar perfecto donde encuentra esa expresividad religiosa en la milicia. Jesús, estamos hablando de las capellanías castrenses, pero para muchos que están en casa escuchándonos, quizás esto es algo desconocido, no saben de qué se trata. Cuéntanos, ¿cuál es el papel que desarrolla y en qué consiste? Pues las capellanías, el arzobispado castrense, pues es bueno, igual que hay diócesis, las diócesis normalmente son territoriales, es el sistema normal de organización. Pues aquí es de naturaleza personal. Hay una constitución de 1986 de Juan Pablo II, en el cual en espiritual y militum cure declara que los vicariatos militares pasan a ser arzobispados castrenses. Una organización expresa de naturaleza personal para un personal que tiene una cierta movilidad territorial y tiene unas circunstancias y unas condiciones muy especiales de desarrollar su profesión. Y es por eso por lo que San Juan Pablo II ya los designó como un arzobispado específico. En cada país, que además son decenas de países donde hay arzobispados castrenses. Por cierto, el primer vicario general castrense fue valenciano, allá por 1705, que fue Carlos de Borja, Gandía, nacido en Gandía, Valencia, por cierto, como podéis imaginar con ese apellido Borja, y fue un valenciano el primer vicario general castrense en España, 1705, casi nada. En Valencia la iglesia castrense creo que es la de Santo Domingo, antiguo convento dominico en la plaza de Tetuán. Exacto, que es una iglesia muy antigua. En algún texto dice que se disputa la antigüedad con la de San Juan del Hospital, por lo de que es de las primeras donaciones que hace Río Don Jaime a los dominicos que entran con él en Valencia. Y la labor que hace el arzobispado, como en cualquier otra diócesis, es la atención espiritual y el acompañamiento de los cristianos dentro de este entorno tan especial y específico como es la milicia. Lo único es el trabajo. Las personas somos iguales, familias, crecemos, nos casamos, tenemos hijos, igual que el resto de personas. Bueno, hablábamos antes también Jesús de esas palabras del Papa Francisco en el viaje aéreo de vuelta, en el avión que lo llevó desde Japón hasta Roma, después de su viaje apostólico por Asia, en la que él confirmaba ese viejo principio de la iglesia católica, del cristianismo, de la legítima defensa. Ahora, como hay ideologías para todos, hay también mucha demagogia en torno a este asunto del ejército. Y ratificaba el Papa lo que en el propio catecismo de la iglesia, que se habla de ese derecho a la legítima defensa y en determinadas circunstancias incluso el deber grave de ejercerlo. ¿Cómo definirías tú ese derecho y esa obligación, en este caso por parte del ejército? Claro, tú lo has enfocado muy bien en esta época que se pone en tela de juicio tantas cosas, claro. Y el primer derecho que existe es el derecho a la vida. Claro, si empezamos ya privando de derecho de vida al ser más débil, que es al naciturus, al concebido y no nacido, pues claro, ya todo demás, ya puede pasar cualquier cosa, ¿no? Bueno, primero los naciturus y después a los mayores, con la eutanasia, ¿no? Entonces, claro, el efecto siguiente al derecho a la vida es el derecho a defender esa vida, que es la legítima defensa. Fíjate, hablábamos antes de San Juan Pablo II, él en el jubileo del año 2000 de militares y policías, todo personal uniformado, ya van a ir hasta 100.000 personas a Roma, habló de que los militares y los policías eran los auténticos centinelas de la paz. Habló para decir que, claro, la gran importancia que tiene es la defensa de la vida que ejercen los profesionales de la milicia con ponderación, responsabilidad, con, decíamos antes, con incluso la entrega de su propia vida en defensa de lo que es la colectividad. Como último recurso también, ¿no? Pero que muchas veces, por desgraciadamente, viene ese último recurso. Claro, proporcionalidad, siempre buscando proporcionalidad, no haciendo más daño del que existe, es lo de la proporcionalidad y lo del mal menor, que siempre ha hablado la Iglesia, hemos de buscar siempre no hacer más daño del que ya existe, arreglando todo. Nosotros hablamos de la milicia, muchas veces pensamos en la guerra y en el conflicto, pero tú también nos estás hablando de estos valores y también queremos hablar de la paz, de estas misiones de paz que realiza el ejército alrededor del mundo. Quiero que nos cuentes cuáles son las más importantes, las que tú destacarías por su alcance y por su eficiencia. Pues la verdad es que estamos, España ahora mismo está en casi una veintena de misiones de paz, o sea, estamos desplegados entre observadores, cascos azules, tropas, y la verdad es que todas tienen su aquel, por así decirlo. En Afganistán, donde yo estuve, pues quedamos unas condiciones de vida que, por ejemplo, permitimos una generación de mujeres poder ir al colegio. Más de diez años que estamos allí, la OTAN, y países occidentales, y hemos permitido que una generación, diez generaciones de niñas, hayan podido ir al colegio. Que no iban, porque no se les permitía. En Líbano, por ejemplo, estamos ahí como observadores manteniendo el equilibrio entre ese punto tan complicado, Siria, plena guerra civil. Israel, Líbano, estamos ahí como observadores manteniendo ese equilibrio para que no haya paz y no haya otra verga. En todo lo que es el Sahel, ahí es nuestra frontera adelantada, donde los traficantes de personas empiezan a captar las tratas de personas que después van a morir tristemente en el Mediterráneo. Y nosotros estamos ahí intentando mantener la seguridad y el orden, es fundamental. Sin seguridad no hay libertad. Sin seguridad y libertad se complementan y van a la par. Entonces, en Colombia, hay un compañero que además estaba aquí destinado en Valencia y estaba en comisión de servicio allí. Estamos cerrando labores de un poco, como decía San Francisco, de así, censuración por la paz. Allí donde hay guerra, odio, llevamos la paz y llevamos la reconciliación y las condiciones necesarias para llevar la seguridad, para que la gente se desarrolla y viva en paz. Jesús, ¿cómo surgió? Queremos conocer cómo surgió esa vocación tuya por este ámbito militar, por la milicia. Bueno, la milicia es un tema, pues, conocimiento, lo que se conoce se quiere, que dicen algunos. Bueno, pues, familia militar, yo aparte hice derecho, entonces, pues, la mezcla de derecho con familia militar, pues, llevas a interventor militar, ¿no? Es en torno de servicio. También, como si una persona entregada, comprometida, pues, eso casa muy bien con lo que es el trabajo en la milicia, de entrega por los demás. Hombre de los rugos polifacíticos, Jesús de Salvador, ¿no? Hombre de leyes, doctor en derecho por la Universidad Católica, donde ejerces también como profesor, interventor militar, notario también, ¿no? Sí, notario militar de toda la comunidad valenciana. También gran devoto del Santo Caliz. Me parece que estás en la hermandad también, ¿no? Sí, sí, estoy en la cofradía del Santo Caliz. En la cofradía del Santo Caliz. Y, bueno, y en una de aquellas te encuentras en Afganistán, en una misión militar, impartiendo, hace ya algunos años de estos, una conferencia, ¿no? En 2014, ¿no? Sobre la devoción al Santo Caliz de Valencia. Yo creo que es de los sitios más lejanos y más raros donde se ha dado una conferencia del Santo Caliz. Sin duda. De Valencia, porque allí en Afganistán, la verdad, y en un entorno, pues, lo que era la base, la verdad es que fue muy grato a los compañeros que estábamos allí, pues, hablar de ese gran desconocido, que yo creo que eso le da más tintes de autenticidad, que no es un objeto que está así como pueda ser las pirámides o la espada de Napoleón. No, es algo así que la gente no conoce. O sea, que eso, además, le da un poco más de tintes de autenticidad, porque es un objeto que, desde luego, cuando uno empieza a estudiarlo, yo, si empiezo a hablar, no paro, amenazo con ello. Es un tema que, cuanto más estudias, más ves, desde luego, de los que dicen en el mundo que puede haber el Caliz, el que, con más seguridad, pudiera estar en la última cena, es nuestro santo Caliz de Valencia. Bueno, yo creo que, con razón, Jesús de Salvador es un rostro conocido, muy conocido aquí, en la hacha mediterráneo, porque, desde luego, son muchos de los temas con los que se puede hablar con él. Y no puedo terminar, que hay también, no solo estos días, la Inmaculada Patrona de Infantería, sino Santa Bárbara, la Patrona de Artillería, que tenemos reliquias de ella, aquí en Valencia, fijaros, en San Juan del Hospital, y en Moncada hay reliquias de Santa Bárbara, la Patrona de Artillería, y el día 10, la Virgen del Loreto, que es la Patrona del Ejército del Aire, que es Patrona del Ejército del Aire, porque ya sabéis que la Casa de la Virgen María, la tradición cuenta que la llevaron por los cielos Los Ángeles, primero a Coracio y después a Italia. Entonces, ese viaje por los cielos es su vocación, ser la Patrona del Ejército del Aire, la Virgen del Loreto. ¿Qué celebraciones tienen previstas en torno a todos estos santos? Pues fíjate, hay varias celebraciones, cada cuerpo, cada unidad tiene sus, desde celebraciones, misas, recuerdo de esos patronazgos, reuniones, triduos, reuniones de hermandad, no, se celebra de una forma profunda esa protección, porque claro, el personal militar, en el fondo, se prepara, se prepara y nunca quiere que haya, pero se prepara para la guerra. Claro, la guerra, cuando vas a la guerra, una de las posibilidades es que te puedan, que puedes morir. Y claro, en esas situaciones buscas siempre la trascendencia, que es algo fundamental al ser humano, la trascendencia. Y esa trascendencia buscas la protección de lo que son nuestros santos y nuestras vírgenes. Y por eso se vive de una forma muy intensa. Muchas vinculaciones entre el cristianismo, entre la milicia. En definitiva, un buen cristianismo acaba impregnando toda la cultura de su momento, en todas sus áreas, en todas sus dimensiones. También, por supuesto, en este caso, el ejército. Jesús, muchas gracias por habernos acercado a esta realidad, a este ejército con rostro humano, con estas implicaciones también espirituales. Yo creo que ha merecido la pena, después de tantos años que hacía, que habíamos dicho, tengamos esta conversación aquí en Encuentros. Muchas gracias por habernos acompañado. A vosotros por invitarme, muchas gracias. Hasta la próxima, hasta cuando quieras. Hasta la próxima, cuando queráis. Bueno, pues nos vamos directamente ahora al periódico Paráula del Arzobispado. Así es, Eduardo. Nos vamos a la sala de redacción del periódico Paráula, que es editado por el Arzobispado de Valencia. Allí se encuentra nuestra compañera Belén. Belén, buenos días. Cuéntanos cuáles son los principales contenidos de la edición de esta semana. Buenos días. Valencia, una diócesis inmaculista. Parroquias, jóvenes y seminaristas homenajean a la Inmaculada y así lo recoge Paráula del Arzobispado de Valencia. La publicación realiza un recorrido por los actos más importantes que se van a celebrar en la diócesis y viaja hasta un tiñet referente en la diócesis de la Purísima. De igual manera, el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizalles, dedica su carta semanal a la Inmaculada, animando a los fieles a abrir sus puertas de sus casas a la Madre de Dios. Y al seminario nos marchamos para conocer el proyecto Pródigo, jóvenes seminaristas que cantan el Evangelio a ritmo de rap. Jóvenes seminaristas y un par de sacerdotes que decidieron, tras unas palabras del arzobispo de Valencia, transmitir la fe y el Evangelio a través del rap, entendido como un estilo y como un arte. Y la Atlética Vaticana, el equipo de atletismo del Papa, visita Valencia. Y a sacerdotes, guardias suicios y hasta una religiosa del Vaticano, corren el maratón y visitan la ciudad de la Esperanza. Dominicas, 500 años en Sativa, bajo el amparo de la Virgen de la Consolación. En el mismo lugar que hace cinco siglos, las religiosas dedican su vida a la oración, al trabajo y a la caridad. Y en Parábola esta semana podrán encontrar el texto íntegro de la Carta Apostólica del Papa Francisco, admirable signum, sobre la importancia del Belén. En ella, el Papa asegura que el Belén forma parte del dulce y exigente proceso de transmisión de la fe. Esto es todo esta semana. Recuerden que pueden seguirnos a través de las redes sociales y en www.parábola.org. Muchas gracias, Belén. Y ahora nos hacemos eco de uno de los eventos que revolucionó el fin de semana pasado y se trata de la Maratón 10K de Valencia. Eduardo, ¿tú participaste en la Maratón? No, yo no participé en la Maratón. A mí me gusta correr, pero me gusta correr en la montaña. Trae el running que se vive. Sí, pues yo tampoco participé, pero los que sí participaron y estuvieron presentes fueron los miembros de la Asociación Atlética Vaticana. Esta Asociación del Vaticano que está compuesta por sacerdotes, religiosos, guardias suizos que han venido a Valencia a participar, a correr en esta Maratón. Ellos tienen un lema súper interesante que es We Run Together, que es una adaptación del texto evangélico en el cual salen corriendo Pedro y Juan en la mañana de Pascua al sepulcro. Entonces, pues los tuvimos aquí en Valencia y tuvimos también esa ocasión para ir a ver qué es lo que ellos iban a hacer antes de participar en la Maratón. Sí, porque cuando la Atlética Vaticana sale de allí, de la Ciudad de Estado del Vaticano, no solo le salen para correr, sino que el Papa Francisco siempre le dice allá donde vais, visitad algún sitio benéfico, algún sitio donde se trate a las personas, a colectivos desfavorecidos. Y en este caso, la Atlética Vaticana visitó la Ciudad de la Esperanza, que es un centro dependiente de la diócesis de Valencia que hay en Aldaya, para personas sin hogar, y está dirigido por el Padre Vicente Aparicio. Nos lo cuenta todo nuestra compañera Marta Almela. Los miembros de Atlética Vaticana visitaron por primera vez España para participar en el Maratón de Valencia. Los conocidos como atletas del Papa fueron recibidos por el Cardenal Cañizares en Palacio Arzobispal. Para mí es una bella noticia que voy a ser de aquí, esta matina. Valencia acoglie a todos vos con los brazos abiertos, los puertos abiertos, el corazón abiertos. ¡Bienísimo! Aquí es la novia, aliena, a los puertos. Anasula de la realidad del hombre. Siete encarnaciones de Vangelo, presentantísima y avanti. Lo trabajo en Cristo Vangelo de la Pascua, de la Resurrección, a tutti gli ovni. A continuación, los miembros de Atlética Vaticana visitaron junto al Cardenal la Ciudad de la Esperanza, donde se atiende a cerca de 150 personas sin hogar y en riesgo de exclusión social de más de 33 nacionalidades. El equipo de Atlética Vaticana regaló al arzobispo una camiseta y un calendario del Vaticano. Por su parte, el director de Ciudad de la Esperanza, Vicente Aparicio, entregó a los atletas una camiseta conmemorativa para el Santo Padre y un dosier sobre la labor que desarrolla la entidad, que precisamente esa misma jornada inauguró una yurta solidaria, una zona de intercambio cultural donde se realizan talleres y charlas. La Asociación Deportiva Atlética Vaticana está formada por sacerdotes, religiosas, guardias suizos y empleados del Vaticano y se constituyó oficialmente en enero de 2019 en la ciudad del Vaticano. Bien, continuemos en encuentros y con la fiesta de la Inmaculada que celebramos este fin de semana. Ahora ya sí que estamos cerquísima de celebrar la Navidad y aquí en la diócesis de Valencia se siguen sucediendo los actos y las celebraciones que van anticipándola. Una de ellas, muy importante y muy bella y que va camino de constituirse ya en una auténtica tradición, tuvo lugar hace solo unos días en la Catedral de Valencia. Sí, se trata del Cant de la Sibila, una dramatización del nacimiento de Jesús en el que participaron 60 artistas de toda la comunidad valenciana. Este canto fue implementado por el rey Jaume I en el siglo XIII y se dejó de realizar tras el Concilio de Trento, pero se retomó en el año 2012. Así que, por octavo año consecutivo, tenemos las imágenes del Cant de la Sibila. Veamos. La Catedral de Valencia acogió por octavo año consecutivo la representación del Cant de la Sibila, un drama paralitúrgico de la Edad Media sobre el nacimiento de Jesucristo. En la representación participaron más de 60 artistas, la mayoría de ellos valencianos, con la colaboración conjunta de Capella de Ministers, la Coral Catedralicia y la Escolanía de la Virgen de los Desamparados. También participaron la Escuela Superior de Arte Dramático, la Asociación Amix del Corpus y la Asociación de Campanés de la Catedral de Valencia, que interpretaron los toques de maitines de la Consueta de 1527, recuperados en 2012. Además, como en ediciones anteriores, la representación contó con los instrumentos réplicas de los ángeles músicos de los frescos del altar mayor de la Catedral. El drama Khan de la Sibila fue recuperado en 2012 por Capella de Ministers. Se trata de una representación del nacimiento de Jesucristo que fue implantada por el rey Jaime I en el siglo XIII y que se representaba en la noche de Navidad hasta que desapareció tras el concilio de Trento. Actualmente, se conserva también en Mallorca, declarada Patrimonio y Material de la Humanidad por la UNESCO, y en Alguer, Cerdeña. Con el espectacular siempre Khan de la Sibila ponemos por hoy el broche a este programa de Encuentros. Volveremos la semana que viene y les agradecemos que nos hayan acompañado. Le deseamos también que pasen un feliz fin de semana en este fin de semana especial dedicado en honor a la Purísima. Y recordamos que pueden volver a ver este programa si lo sintonizaron un poco más tarde o cualquiera de los demás que hemos realizado todos los sábados a partir de las 11 de la mañana en nuestro canal de YouTube el de Archivalencia. Ahí nos pueden ver como siempre y aquí en la 8 Mediterráneo a partir de las 11 de la mañana todos los sábados después de la misa. Que tengan un feliz fin de semana. Gracias. Gracias.